Atención amigo del volante, Derco Center Motorgas Chincha, anuncia lo más esperado por muchos años, el lanzamiento de la nueva generación de New Xelerio 2015. Esta nueva generación cuenta con un moderno diseño exterior, motor más eficiente, de 3 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, con potencia de 67 HP, caja de cambio Easy Dry, características que le permitirán un mayor ahorro en combustible. Además, cuenta con un amplio espacio interior, con capacidad para 5 pasajeros, maletero de grandes dimensiones y doble bolsa de aire, pilótico piloto, convirtiéndolo en el city car más seguro del mercado, en versiones gasolina o dual GLP o GNB, con garantía de fábrica. Y lo más importante, podrás llevártelo desde 500 dólares de inicial, pasa la voz, esta nueva generación del Suzuki New Xelerio 2015, llegó a Chincha. Te preaprobamos tu crédito en 5 minutos, visítanos en Panamericana Sur, kilómetro 199, costado del restaurante El Regional, o llámanos al 264697, Derco Center, Motorgas Chincha. Con la nueva generación del New Suzuki Xelerio 2015, finanza y garantiza, Derco.